Bienvenidos un día más a Mafia Remake Continuamos Ayer tuvimos Mucho tiroteo nocturno Tuvimos mucha muerte Mucha sangre, mucha persecución Y un final Pidiéndole matrimonio a Sara Vamos a continuar Let's go to the party Me está flipando el juego Homerta 1973 Los últimos juegos que estoy trayendo Me están encantando Los Bioshock, Mafia Metro Ojo Oh ¿Quién? Descubrió Los libros no estaban Anda Frank Tú crees Llevamos juntos mucho tiempo Todo lo que construí lo hice con él En esos libros está registrado cada dólar que ganamos y cada centavo que pagamos Si Frank los entrega será el fin Si hay alguien a quien Frank respeta en esta ciudad es usted Estoy seguro de que es un malentendido He estado llamándolo He ido a su casa No está No está Ni su mujer Ni su hija Pero por qué No lo sé Tendrá sus motivos Quizá siga resentido por lo de la perra La que quiso ahogar Sí Cuando no me dejó hacerlo le pedí un tiro Ojo, eso no lo sabíamos Era un idiota, Tommy Da igual el pasado, hay que recuperar esos libros Búscate unos chivatos A ver qué saben Cuando pillas a Frank Coge los libros Y si no los lleva con él Que te diga dónde los ha dejado Después Tú ya sabes Monota La que se viene O sea ¿De verdad tú crees que Frank ha hecho eso, tío? No sé Me cuesta creerlo, ¿sabes? Hay que andar contento, Tom Empieza por Biff Pero no le largues nada Tengo un coche limpio para ti Y una sorpresa especial Por si la quieres ¡Olé! Una recortada Al ver la lupara Frank lo sabrá Los clásicos No fallan A cualquier precio, Tom Vaya O sea, de verdad pensamos que ha sido Frank A lo mejor no llevamos un chasco Y no ha sido Frank, ¿eh? O sea, no sé Si es que en principio Frank es como el brazo derecho, ¿no? De Del jefe, tío No, es que no sé No me lo veo yo haciendo eso, tío Cuidado que viene A todas las unidades Me informan de quién No meaning No meaning Pero no son De la comandación No now No Sign石 No No Gracias. 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 Van a empezar a perseguir justo cuando ya los tenía al lado mía, ¿sabes? Pero, o sea, tenía al lado ya la misión, tío. No me fastidies tú. ¿Tú qué crees? ¿Te has enterado de algo que a Aldón le interese saber? Depende. ¿Qué me das por ello? Veinte pavos. ¿Cuarenta? Vale, suéltalo. El FBI ha venido. Morello les está dando algo, pero ni idea de qué es. ¿Cómo lo sabes? Little Tony recogió a un borracho en el Black Card y lo llevó a casa. Se fue de la lengua. Pregúntale a Tony. Vale. Gracias. Un placer como siempre, Tommy. Sí, sí. Little Tony. A ver si sabe algo. Bueno, claro que sabe algo. Bienvenidos a un reporte de WLH. Hay una sensación de anticipación. Unos giles. Vale. Perfecto. Me gusta que gire a la izquierda el taxi y me golpea. Vale. Vamos a por Little Tony a ver qué sabe. Pero aquí la cosa se empieza a poner chunga, eh. Porque si está el FBI merondeando, algo saben. ¿Qué haces? ¿Por qué corre a tuve, tío? ¿No? ¿Tú qué crees? Frank nos ha traicionado Uy, a lo mejor no, ¿eh? A lo mejor simplemente Está limpiando todo Porque va a pasar algo Hombre Ese tío tonto no es, ¿sabes? El tío tonto no es O sea que Se ha cogido todo Y se ha pirado Algún motivo de detener Espero que no sea traición Porque nos están Echando a la cara lo de la traición Pero probablemente no lo sea, ¿sabes? Para luego poder hacerle girito Que a lo mejor sí que lo es, pero bueno Ya veremos Yo tengo la esperanza de que no De que Frank no nos haya traicionado Porque si no Habrá que matarlo Tienes, no Ellos parecen responsivos A cualquier cosa que dice Él comienza respeto De su equipo Eso es seguro Por Dios Debe habernos nervios Entre algunos de los lancers Allen, Scraveson y Nicholson Smith parece que los limpieza Si no es bueno Como ve Es lo que un buen capitán Su Pilto La cadena de la línea Está meandrando En el Duggan El lancers Debe ser A la mente Así que no podemos Que longe De la ab fossils De la abierta Aquí, en el árbol El registro Crea En el sistema Está llena de charcos y todo, es que está muy bien, está muy bien hecha, tío. Se ve muy bien, luce de puta madre, tío. Luce de puta madre, tío. Luce que te cagas, tío. Y está en la misma ciudad que la del 2, eh, o sea, ahí tiene un cambio visual. Aparte que esta es en una época mucho anterior al 2. Pero, joder. Parece que es aquí. Ya en un momento no pinta bien esto. ¿Qué coño estás haciendo, Frank? No, 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 no. Gracias. Gracias. No, 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 no. BDS, broadcasting live from Behringer's... No, 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 no Gracias. 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 ¿Vas de broma? 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 puto frank tío no jodas hasta ahora no ha habido problemas lo haremos en silencio y nos iremos a casa que pintan los federales aquí a dormir no se va a dignar a aparecer para una rata como tú no sube al coche no se va a perder 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 estoy más muerto que un muertini tío o sea a ver vale si es normal que me haya visto vale porque he ido muy para allá y como no marcaba malos digo bueno pues estos serán civiles sin más pero parece ser que no vale me mola la pantalla de carga eh es muy simple pero muy característica tío porque el personaje va cambiando conforme vamos avanzando en la historia va contando mucho de él realmente no cogió la munición de allí pero bueno da igual no es Si no con informantes y archivos fiscales, claro Así fue como cazaron a Capone Y así es como en News Alien y se funcionen Al Capone, pues veis como si que están Haceo referencias Pues tendría que haber esperado un poquito Morel usará su avión para que desaparezca Y el libro de la vida Morel usará su avión para que desaparezca Y los libros de cuentas acabarán con Saria Por detrás no se puede ir, ¿no? Vale A dormir la crack ¿Tó? Frank, el Don me envía. Me lo imaginaba. Siento que tengas que ser tú, Tommy. ¿Algún mensaje para él? Que ojalá me hubiera librado, pero al final Morello vino a por mí. No pasa nada. Podéis salir. El trato con Morello es sencillo. Los libros de contabilidad del Don a cambio de nuestras vidas. ¿Se los has entregado ya? No soy tan estúpido. Están a salvo. Morello necesita esto. Abre una caja de seguridad en el Gran Imperial Bank. Le dije a Morello que solo se la daría cuando la avioneta estuviera lista. Sus hombres la recogerían antes de despegar. Los he matado. Que suban a la avioneta. Vamos, March. Alice, subid a bordo. Frank, ven con nosotras. Ahora no, cariño. Moreos el cinturón. Tommy y yo tenemos un asunto serio que discutir. Sube a la avioneta, March. ¿Qué es hacer caso? ¿Por mí? Subid a la maldita avioneta. Hombre, haz caso, hombre. Si sabes perfectamente de lo que... De lo que trabaja tu marido, tío. Haz caso. Y ya está. ¿Ya te han pagado? Sí. Pues aquí tienes más. Llevarás a donde quieran ir. Sí, señor. Gracias, Tom. Joder, Frank. ¿Por qué no nos pediste ayuda? Solo quería salir. Fuese como fuese. Estoy cansado. De mentirle a mi mujer. De tener que mirar debajo del coche cada vez que salimos. Cansado de esperar. En día en que el don quiera liquidarme. No, 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 no. Bueno, pues medio medio. Sí que era un traidor, pero... Por su vida. Es que claro. Si te ponen la espada contra la pared No, si te ponen entre la espada y la pared Lo tienes jodido, ¿sabes? Ahora tenemos que ir a por el libro de contabilidad Entrar va a ser fácil, salir ya no tanto Porque seguro que al salir van a venir Luz de Morelo Ya ves Me dan un logro Violencia de TVO Por ir cogiendo cómics Ojo O sea que encima Frank lo tenía planeado Y lo tenía planeado en el rollo bueno, ¿sabes? En plan de no traicionar a la familia Por eso Tommy lo ha dejado con vida Porque sabe que no quería traicionar a la familia Recuperé los libros y borré el rastro Salir y jamás me hizo preguntas De hecho Desde el funeral No volvió a mentar a Frank para nada No, never son Ya 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 Te estás poniendo nerviosos a mis chicos, Marco Sergio y yo solo hemos venido a presentar nuestros respetos Conocí a Frank desde hace tiempo Casi tanto como tú Un buen hombre Listo Leal Leal a su mujer A su hija sobre todo Merece respeto, Enio Tal vez Pero no puedo dejar de mirar esa lápida con el nombre de su hijita No hay derecho Me dan un logro, un traidor entre nosotros Capítulo completado O Merta Cárgame, cárgamelo todo ¿Qué cojones está pasando, tío? Que se viene cinemática máxima, ok Visita a los ricachones 1932 1933 1933 Todo lo que pasó en un año Mira esas casas Con su jardín, sus vallas blancas El sueño americano, eh, Tommy Supongo ¿No es lo tuyo? No, señor Prefiero estar cerca del negocio Que no te engañen las flores y los porches Hay más criminales aquí que en el resto de la ciudad ¿Por eso hemos venido? Algo así Morello tiene a un fiscal comprado, se llama Watkins Es un viejo amigo de Gilotti ¿El concejal? El mismo Morello cree que estamos implicados en la muerte del hijo de Gilotti Y Watkins está deseando hacer justicia por su amigo Dicen que tiene testigos muy valiosos ¿Tiene nombres? Sí Polly y Sam se encargarán de ellos Para ti tengo otra tarea Consigue lo que tenga Watkins contra nosotros ¿Dónde lo tiene? En una caja fuerte No abro cajas fuertes No te preocupes Te presentaré a Salvatore Acaba de llegar al país Pero no hay cerradura que se le resista Llévalo a la mansión Buscad la caja y él hará el resto ¿Qué me encontraré por allí? Nada de lo que preocuparte Watkins se va al teatro La casa estará vacía salvo por un par de matones El despacho está abajo Y según el sopló La caja está en la pared Cuando Salvatore la abra Coged las pruebas y largaos ¿Es ese jefe? Sí, ese es ¡Salvatore! ¿Tuto bene? Sí, gracias Don Salieri Me alegra verte Sabes qué hacer No me falles Sí Buscamento, sí Tommy Si te topas con Watkins No te lo cargues No, nos conviene Por supuesto, jefe Buena fortuna, ragazzi Tiene pinta de padrino, eh Tiene pinta de que es el que mueve el cotarro, tío Tiene pinta de que es el que mueve el cotarro, tío De conocerte Meravilloso Por favor Vamos a ello Tío, me mola mucho, tío Es que visualmente, ¿sabes? Es la ciudad del 2 Y por eso me mola tanto Porque como jugamos el 2 Y era un remaster Se veía muy... Sabes Verlo así Tan cambiado, tío Está hecha posta, eh Porque como Tommy no entiende nada Nosotros tampoco Básicamente porque Tommy no entiende nada Y todos nosotros tampoco No te toca Haz lo que yo Que no te atrapen Sí Tienes que ser cauto Forte Sí Faccio Y yo Reabrir gashavorte Abrir gashavorte Dios Vale La radio Escuchemos la radio Perfecto Vaya pedazo de vistas A vueltas tu país Es miravilloso Buah, tú A ver Se le entiende varias cosas del italiano Pero italiano es complicado, ¿eh? Por lo que estoy oyendo O sea, no es moco de pavo, ¿eh? Que... Ojito ¿A dónde vas, bro? Se le hacemos un gioco Eh... Eh... Pasado... Un muro Un jardín ¿Qué? ¿Dónde vas a ver? Vamos, que salte yo primero Un laberinto Quédate aquí Me ocuparé de los guardias No sabía En América Ya no hay jardines No hay jardines No hay jardines ¿Sí? No hay jardines No hayANDS Ya no hay Un jardine El minimapa y ahí nos dice por dónde hay que ir, ¿sabes? Por el laberinto Vamos No sé para qué coño quieres un puto laberinto en el jardín Gracias por ver el video Ven, ven Ya está, ¿no? ¿Qué ganas de tener una noche libre? Pues toma, vas a tener la noche libre a dormir Esos serán todos ¿Dónde estás? Despejado ¿Dónde coño ha ido? ¿Qué tío más pelmazo? Vamos, hostia ¿Estás jugando conmigo al escondite o qué, tío? Me sé uno tosto tú, ¿eh? ¿Qué? Vamos ¿Qué clase de ladrón eres? ¿Un cuadro? ¿Dices que está detrás de un cuadro? Sí, sí Vale Entiendo Habrá que mirar en otra sala A dormir, payasa Señora Señora, señora Señora No, por culo, hombre Ya Payasa Que eres una payasa Hay otro aquí Salvatore Quítate Me voy a cagar en tía A ver si esto dice algo No hay nada detrás El fiscal Ojo Claro Claro Es que está claro A ver, ¿qué sabes hacer? Culver Deprisa, Salvatore Pazienza, pazienza Buen trabajo, escúseme ¡Ah, cura! Ya me haré esto, la alarma ¿Qué? ¡Mira! ¿Cómo ahora estamos fotos? ¡Da igual! ¡Vamos! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Vaí, dietro! ¡Dietro! ¡Tienen que estar arriba! ¡Está en el estudio! ¡Joder! ¡Eso es todo! ¡Eh, eh! ¡Por aquí! ¡Se va! ¡Se de hinchado, alas! ¡Salvatore, espera! ¡Yo me encargo! ¡Disparad! ¡Haz, despegad! ¡Haz, despegad! ¡Molotón! ¡Carga! ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Estoy encima! ¡Acabad con ese tío! ¡Te voy a dar el piniquito! ¡A todas las unidades! ¡Se han oído disparos! ¡Respondan! ¡Este tipo es peligroso! ¿El coche dice? ¡Por fin te entiendo algo! ¡Arrimen! ¡A que tope! ¡No se lo que me dices, pero sí! ¡Palecía! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué me he hecho daño? ¡Ya podemos bajar, ya! ¡Me voy a acabar en ti, Tommy, tío! ¡Hostia, qué trasto de coche, tío! Vale, vale ¡Salvada, salvada! ¡Bua! ¡Bua! Nos informan de que hemos perdido al sospechoso. Agentes en Oakwood, estén alertas. Agentes, abandonen la búsqueda. Regresen a Salvatore. Gracias, señor Uzzo. Salvatore, ¿dónde te llevo ahora? A casa. Sí, ¿dónde tu casa? Sesta y... en Mapol. Bien, allá vamos. Vamos a ver. Ha salido bastante mejor de lo que esperaba, ¿eh? El golpe a la mansión. Venga, corre, 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 corre. Qué chivato, tío. Qué chivato, tío. Tom, me le diré una cosa. A nuestro próximo trabajo, yo pienso a Cachafotti, ¿lo entiendes? Capí que no se morí en Tadjavilla. Y te golpeas solo tú. Emparan antiguo de siciliano. Mi respeto a nuestra tierra. ¿Es como hablar de Omegán? Un saco, mamíngia, te lo voy a decir. Un laffare mai chío, ¿eh? Mai chío. Vale, vale, ehm, claro. Vale, se va, se va. Digo, no me jodas otra vez. Al lado de la misión, tío, me va a volver a venir la policía. Buenas noches. Adiós. Madre mía. Sangre en Bichel, me dan un logro. Capítulo completado, visita a los ricachones. Lo dejamos por aquí. Si os está volando este Mafia Remake, ya sabéis, dejad un buen like, suscribiros a un nuevo, apoyad la serie para que sigan habiendo series como este. Nuevas mañana con más Mafia Remake.